Callejón Carreño, el lugar de Ciudad Juárez donde vivió Juan Gabriel antes de ser famoso. Si bien conocemos gran parte de la vida de Juan Gabriel cuando recién se le dio la oportunidad de cantar en el famoso Bar Noa Noa, quizás no sepas que antes de eso hubo una historia en torno a este gran cantante, cuando aún todos lo conocían por su nombre real, Alberto Aguilera Valadez. Es bien sabido que el pequeño Alberto tuvo una vida complicada antes de ser mundialmente conocido por sus canciones. Todo esto derivado de la violencia y la gran escasez económica en la que vivió antes y después de mudarse a Ciudad Juárez, en donde creció para convertirse en Juan Gabriel. Distinto a lo que podrías pensar, la casa de Juan Gabriel, que se encuentra en la avenida 16 de septiembre, no fue el primer lugar en donde este pequeño vivió, y mucho menos la casa que compró para su madre en la avenida Lerdo, ya que estas casas en su momento parecían ser sueños imposibles, al verse a sí mismo en una pequeña vecindad, ubicada muy cerca de la avenida Juárez. Se trata de la vecindad en la calle Carreño, una calle que cruza la avenida Juárez a un par de locales de donde fue el Noa Noa, sitio en donde logró hacerse conocido por los juarenses, y mismo sitio que a la vez sería conocido por ser el bar en donde Juan Gabriel nació. Esta vecindad ahora luce descuidada, que no se le ha dado mantenimiento, quizás porque no es viable, o quizá para conservar las viviendas en las que inició Ciudad Juárez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.